A continuación te voy a mostrar la más milagrosa oración al Dr. Gregorio José Hernández para la sanación de enfermedades. Tienes un minuto para compartir esta oración si crees en nuestro Padre Dios. Recuerda que Él nos concede lo que pedimos teniendo fe, amor y esperanza. Por favor no la ignores. Esta plegaria es de las más antiguas que se conocen y por ello ha permanecido en secreto durante decenas de años. Oh Señor Todopoderoso, fuente inagotable de amor y misericordia, hoy nos postramos ante Ti en profunda veneración y devoción, buscando la intercesión de Tu fiel siervo, el Beato José Gregorio Hernández, a quien has bendecido con el don divino de sanar cuerpos y almas afligidas. En este momento sagrado elevamos nuestras voces y corazones hacia Ti, confiando en que a través de la intercesión de José Gregorio, podamos encontrar consuelo y alivio para las dolencias que aquejan nuestras vidas y las de nuestros seres queridos. Tu vida terrenal fue un reflejo del amor inquebrantable de Dios por la humanidad. Tu dedicación inalcanzable aliviar el sufrimiento de los enfermos y desamparados es un testimonio de la compasión divina que fluye a través de Ti. Con humildad de corazón y espíritu, reconocemos nuestras fragilidades y nuestras necesidades. Te encomendamos nuestras dolencias físicas y espirituales, sabiendo que en Tu presencia hallamos consuelo y esperanza. Por Tu bondadoso corazón, fuiste un faro de esperanza para aquellos que sufrían. Tu legado de compasión y servicio perdura a través de las generaciones, y hoy te pedimos que continúes siendo una luz de guía en nuestro camino hacia la sanación. Te confiamos nuestras enfermedades y dolencias, sabiendo que Tú eres el médico divinamente designado para aliviar nuestros males. Oh bondadoso José Gregorio, médico de los pobres y desamparados, te pedimos que seas nuestro guía y protector en este viaje hacia la salud y la plenitud. Ruega por nosotros ante el Señor para que podamos experimentar la sanación que anhelamos. Concédenos la gracia de recuperar la salud física, mental y espiritual, si es la voluntad de Dios, para que podamos continuar siendo testigos de Tu amor y misericordia en el mundo. Te imploramos, noble siervo de Dios, que derrames Tu gracia sobre aquellos que sufren de dolores, problemas de salud y múltiples convalescencias, y que ilumines con Tu divina sabiduría a los médicos y científicos que buscan soluciones para que puedan encontrar la cura que tanto anhelamos. En Tu infinita bondad, otorgamos fuerza para enfrentar la adversidad y fe para creer en la posibilidad de la recuperación. Que Tu luz ilumine nuestros caminos y que Tu compasión abrace a todos los que sufren. Bendito José Gregorio, en este momento te presentamos nuestras preocupaciones y dolores para que intercedas por nosotros ante el Altísimo. Seguros de que eres el médico de los corazones quebrantados y las almas doloridas, Tu compasión profunda de las necesidades humanas te hace nuestro intercesor ideal y confiamos en que a través de Tu mediación nuestras súplicas llegarán al trono de Dios y por ello, humildemente, te suplicamos que concedas paz a los enfermos y a sus seres queridos y que la esperanza florezca como un bálsamo sanador sobre sus vidas. Hoy encomendamos nuestras plegarias a Tu amorosa intercesión, sabiendo que eres el médico que el Señor ha escogido para calmar nuestros sufrimientos. Ruego, amado José Gregorio, que seas nuestro sanador divino, que uses tus manos bendecidas para eliminar toda enfermedad y dolencia que nos aqueja a nosotros y a nuestros seres queridos. Oh Señor, atiende esta oración que ofrecemos a través del Beato José Gregorio Hernández. Amén. Muchas gracias por haber orado conmigo. Si esta oración te ha gustado, apóyame dándome gusta y compartiendo. También te invito a que te suscribas a nuestro canal para que todos los días recibas una poderosa oración. Te invito a ver el comercial que sigue, con eso me apoyas bastante. Bendiciones infinitas para ti y toda tu hermosa familia.